La Vida Mía La Vida Mía Que olvides del pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión La Vida Mía La Vida Mía Que supieras vida a día Lo mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora te arrepiento Si yo te hice llorar Y leave me where I say how much I love you Y leave me where I say how much I care Forget the empty pieces of fire All my spirit is fine The tools are lost for you Which ones I know Which ones I know Which ones I know Which ones I know